En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Asegura el alcalde de Uruapan, Michoacán, Aldo Macías Alejandres, que no metería las manos al fuego por el presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, porque no es su familiar y desconoce en qué problemas esté metido. Yo la única que metería las manos al fuego sería por mi esposa y por mi hijo. De ahí para él, yo creo que todos somos compañeros. Entiendo al presidente municipal de Tepalcatepec, sé que en su momento tiene problemas, tuvo problemas, y solamente él conoce sus problemas. En entrevista dijo que como coordinador de los alcaldes del PRI, sí apoyaron en lo político a Valencia Reyes, pero a él le faltó capacidad para coordinarse con sus gobernados para superar los problemas de su municipio. Y creo que yo no le puedo enseñar políticamente nada, Memo, pero si quieres gobernar tienes que operar. Y si en su momento no tuvo que platicar con la gente para tener una gobernabilidad, independientemente que tenga adversarios, porque adversarios los hay en todos lados, hay adversarios políticos, y si no somos capaces de sumarlos a un gobierno, bueno, pues vamos a tener los problemas y no vamos a pedir al señor gobernador, y no le vamos a pedir a los presentes que vayan a ayudarnos a gobernar. A pregunta expresa sobre si más ediles PRI solicitarán licencia para separarse de su cargo, como lo hizo Guillermo Valencia, Aldo Macías dijo que en la próxima semana se reunirán con el gobernador del estado, Fausto Vallejo, para determinar la situación de quienes tienen problemas para regresar a su municipio. Los presidentes municipales me vieron el día de ayer, y me están pidiendo y me están exigiendo una reunión con todos los presidentes municipales para tratar este asunto, lo cual ahorita con el señor gobernador lo acabo de establecer, y nos vamos a reunir en esta semana con los presidentes municipales, con el señor gobernador, con el señor comisionado, y con aquellos que tengamos que estar con ellos. Aldo Macías fue entrevistado en el marco de la Feria del Melón, en la comunidad de Sicuirán, municipio de La Huacana, donde se reunieron varios alcaldes de extracción PRIista con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.